¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el ascenso MX? ¿Acenso en picada? ¿Cuál es la actualidad? Los contratos, ¿no? Lo de todo. A ver, primero, rápidamente, el tema de Altamira, una nota publicada en el diario Reforma la semana pasada, daba a conocer que al propietario Enrique de Ita le fueron congeladas las cuentas. Después de litigios fuertes desde el 2005-2007, donde todavía este año se dieron varios amparos, ahora sí se terminan por congelar las cuentas para el propietario de un equipo de Altamira en la primera gran problemática que se daba en el ascenso en esta pretemporada, teniendo en cuenta ya lo que Celaya tenía como de cola. Sí, es que estaba pasando información. Ya cuando te caen... Nada más, lo de... Ahí está, ese es otro, un tema ahí muy... Ya cuando tienes problemas fiscales en México, sí está rudo. Vamos a ver. Y tiene la facultad de congelar tus cuentas, claro. El que lo hace. Sí, sí. O sea, hablamos de un tema como Altamira. Celaya, que muchas veces ha tenido los grandes problemas que ha tenido económicos, inclusive para pagar no solamente los sueldos, sino también el poder mantener la casa club y otros estilos que se necesitaban, pues se vende o empieza a llegar una inversión para este equipo de Celaya que por un momento tambaleó, ¿no, Luis? Sí, ahora ya está. Hay refuerzos importantes en Celaya como Omar Domínguez, como Tomás Adriano en la portería, un italiano, Yuri Topán, Marco Reina que regresa, el Cadáver Junior, está Israel El Jager Martínez, entre otros, más la base que se quedó. Me parece que ahí ya con gente que ha intentado comprar, como es el señor Marcos Achar Levy, que por fin logra ser una sociedad, es lo que yo tengo entendido, logra ser una sociedad en donde él tiene el 80% de las acciones, el 20% sigue siendo del señor Alejandro Márquez. Con los jugadores que han llevado parece que sí van a tratar de trascender, ese es el tema. Por eso llegan a un tipo como López Arza. Enrique López Arza, Ya la dirección técnica de este equipo. Entonces vamos a ver, mañana tienen un partido de preparación contra Necaxa, entonces me parece que con los jugadores que tienen y con esta certidumbre que puede haber de que llegue el señor Marcos Achar que intentó comprar Necaxa, que intentó comprar Morelia, llega a este proyecto, me parece que con Celaya puede haber buenas cosas. Es que imagínate, cualquier equipo de la liga, bueno, Ascenso MX, que llega a ascender, es un negociazo, ¿verdad? O sea, puedes vender la plaza, evidentemente, la franquicia. No, bueno, si tú asciendes un equipo como Celaya, que ha tenido por lo que, o Altamira, un equipo que, aunque las probabilidades no sean tantas, si llegas a concretar un buen plantel y lo asciendes, es un negociazo venderlo. Negociazo, ¿no? Pero fíjate, que la gente que ha intentado hacer eso, pues no le ha dado resultado. Al final, terminas enamorándote del proyecto. Sí. Porque de tener un activo que te puede costar dos millones de dólares, una franquicia en Ascenso, y logras ir a la liga MX y se convierte tu activo de dos millones de dólares a 20 millones de dólares, ¿lo vendes? Pues es una plusvalía. No, dices, no, ya me gustó, en un año o dos logré esto, pues voy a seguir invirtiéndole, llegan los derechos de televisión, los patrocinadores, si la ropa que tenías en el Ascenso era de intercambio, ahora en Liga MX no, ahora te pagan, ¿no? La publicidad que te costaba por decir dos millones de pesos, la frontal, en el Ascenso MX, en la Liga MX te cuesta 20 millones al año, dices, no, aquí puedo seguir sumando, que también puedes perder, ¿no? Sí, ahora, yo lo veo de, y creo que lo hemos comentado, de que se parecen las mudanzas a las de la Liga Mexicana de Béisbol, ¿te acuerdas que alguna vez lo hemos platicado? Si se quejan, si es negocio o no esto del Ascenso MX, porque yo sigo viendo que hay muchos cambios de plaza, ¿no? No, ya no lo hay tanto, ¿eh? Bueno, ya no lo hay tanto, lo redujeron, pero por ejemplo, llega la gente como los Favela, con Irapuato, y parece que era un proyecto muy bien cimentado, que no habría tantos problemas, y esta pretemporada ha sido de terror para la gente de Irapuato, hasta hoy se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Al final termina siendo otro equipo más con complicaciones, dos partidos que se cancelaron, porque los jugadores no quisieron jugar por la falta de pagos de uno, un mes, mes y medio, o dos meses. Fue de un mes, al final es el mes, le estuvieron pagando una quincena, un poquito más, pero bueno, termina siendo otro conflicto para alguien que venía supuestamente bien reforzado, ha llegado un acuerdo con los Favela. esta noche de palabra, la palabra cuenta también, vale también, me parece, como el comodato, cuando tú, y crees en la honorabilidad de las personas, me parece que los Favela son gente seria que seguramente tuvieron, los he tratado, tuvieron algunos problemas y en el que dejaron de pagar, los primeros días de enero van a pagar, ese es el compromiso que hicieron, pago los primeros días de enero y se juega, y casi normalmente se hace en el fútbol, pero de palabra, es que descargué Milenio, pero no sé qué pasó acá, te quiero encerrar una nota que tal vez no, y para cerrar el tema, que no la has visto, deja que se caiga, bueno, ahí está el tema, ahí sí de palabra, es donde te digo que no tienen abogados los jugadores muchas veces, la verdad es que sí debería firmarse algo por compromiso, por dejar algo asentado, yo pienso que... pero normalmente, ya cuando llegas a este, porque ha pasado en pocas ocasiones y en este año dos, con Zelaya, cuando salieron con las bolsas de papel en un partido, habían parado y en algún momento también habían dejado de entrenar y ahora se da la situación con Ida 4, que al final te presionan, te presionan como directivo para decir si es algo serio, y los jugadores, porque dices, bueno, ya me pararon en un partido de preparación, corres el riesgo de que no se presenten a un partido oficial y ahí es desafiliación, pérdida de franquicia, pérdida de franquicia, como tampering en baseball, fíjate, se está cargando, no sé por qué, el tema es que ya te quitaron dos partidos de preparación, los partidos, si ya te lo hicieron dos veces, ningún problema, tendrían, de todos modos, ya no se van a poder contratar en otro lugar, da además, jugar o no jugarlos, prefieres que te paguen, pues ahí está, a ver si ahora sí lo puedo ver rápido,